Porque la risa relaja el organismo, favorece al corazón y al sistema circulatorio, mejora la función respiratoria, favorece al sistema inmunológico, tiene efecto analgésico debido a la generación de endorfinas. La risa además calienta las cuerdas vocales al mismo tiempo que las relaja. También la risa disminuye notablemente la aparición de arrugas porque es un gran ejercicio facial. Lo más importante de todo es que la risa te conecta con tu yo feliz. ¡Gracias!